Ah, sí, 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 Breaking Bad, de las mejores series que hay para televisión, déjenme decirles. Y a pesar de eso, me gusta muchísimo más la precuela Better Call Souls, que superó con creces a la serie original. En las últimas temporadas aparece un personaje llamado Lalo Salamanca, que lo interpreta Tony Dalton. Tony Dalton es un actor méxico-americano, o sea, nació en Estados Unidos, pero tiene familia mexicana. Y simplemente su inglés y su español es excelente. Quisiera hablar del inglés de Tony Dalton el día de hoy porque me parece fascinante. Especialmente cuando lo comparamos con el resto de los actores de la serie que no hablan muy bien el español, que digamos. Entonces, lo que quiero hacer el día de hoy es vamos a analizar el inglés de Tony Dalton para ver realmente cómo es que logra manejar dos idiomas casi al mismo tiempo, por cierto, de una manera increíble. ¿Será que podemos hacer lo mismo nosotros? Ok, déjenme ser completamente honesto en el que yo ya tengo una idea preconcebida de Tony Dalton porque lo he escuchado en Better Call Souls por las últimas dos temporadas y obviamente lo hace muy bien. Pero quiero que todos lo vean. Quiero que realmente vean lo bueno que es en el inglés. Y es que no nada más el inglés, sino cómo cambia. Increíble, es increíble. Ok, vamos a ver de una vez entonces. A ver, ese es el primer video de Tony Dalton. ¿Dije Tony Dalton? Tony Dalton. Perdón. Hola, Tony. ¿Cómo estás? Sí, hombre. ¿Cómo estás? ¿Qué es este final de la temporada para ti? Especialmente si va a estar previamente este mes. ¿Este final de la temporada? Oh, es un poco dulce, ¿sabes? Quiero decir, todo tiene que llegar a un final. Así que, sabes, es bueno que tiene un buen y maravilloso, como, ¿qué es? ¿13 episodios? Pero también, es triste que finalmente se está todo. Algo que se pueden dar cuenta aquí es que a Tony Dalton, su acento no es el mejor, pero es que es un buen acento, pero su pronunciación está excelente, ¿no? Obviamente, para que se den cuenta que no necesitan hacer el mejor acento del mundo para darse a entender o para comunicarse realmente. O sea, simplemente eso es suficiente. Por cierto, ya que estamos hablando del inglés de Tony Dalton y de cómo aprender y mejorar nuestra pronunciación, permítanme mencionarles al patrocinador de este video que es Elsa Speak. Ya he hablado de Elsa Speak con anterioridad, pero déjame recomendarte de nuevo que, así como Tony Dalton, podríamos mejorar nuestra pronunciación. No necesariamente el acento, ¿recuerda? Él ya nos comprobó que esto no hace falta para poder hablar mucho mejor de lo que hablamos hoy en día. Y con Elsa Speak lo puedes hacer de esta manera. Es una aplicación en la que, pues, básicamente te revisa cómo suenas, cómo pronuncias, cómo haces los sonidos y te dice cómo hacerlos exactamente. Por ejemplo, si quieres mejorar los sonidos como el sh, j, y estos sonidos, aquí tenemos algunos ejercicios que podemos hacer. That museum usually has some interest in exhibits. Entre mejor lo dices, es mucho mejor. Si lo dices realmente muy mal, también te lo corrige. Observa. That museum usually has some interest in exhibits. Y aquí obviamente me va a marcar los errores que hice porque no está del todo correcto, ¿no? Eso es lo que me gusta, que no te deja pasar nada más por pasar, sino que realmente te evalúa. Y como son el patrocinador del canal y de este video, nos están ofreciendo un sustancioso descuento del 40% en las membresías anuales y del 85%, ese es el que vale la pena, en la membresía de por vida. Así es, pagas una vez y lo tienes para siempre con 85% de descuento. Abajo, links en la descripción. Seguimos con el video. Exacto, y los fans so love this show. ¿Qué piensas es que los fans están de crecimiento y siguen y siguen y siguen y siguen? Bueno, creo que se empieza con buen escritorio. Creo que Peter y Vince y todo el mundo hicieron un buen trabajo con la creación y la creación de desarrollo y cómo la historia unfolda. Y luego, la fotografía es increíble. Editing, música, y mis compañeros actores aquí son increíbles. Y creo que es solo, quiero decir, son muy cuidadosos de cómo elegir todo y de qué manera. Son maestros en la historia, creo que eso es lo que realmente funciona. ¡Wow! Por cierto, para los que no saben, este personaje de Tony Dalton se supone que es un mexicano que es parte de un cártel llamado Los Salamanca. Y él es una persona que habla inglés y español, ¿no? Pero entonces, en la serie se van a dar cuenta que cuando habla, lo hace de una manera muy como más mexicanizada. ¡Hey! Llegaste aquí justo a tiempo. Hold on one second. Pero este, estoy escuchando aquí que este es como normalmente habla su inglés. No está tan distante realmente del personaje, pero creo que aquí acababan de filmar todas las últimas, este, la última temporada de Better Call Saul. Así que me imagino que aún tiene un poquito el dejo de eso que estaba actuando, ¿no? Al momento de hablar. Ya escuchamos a Tony Dalton hablar hace ratito, ¿no? Ahora véanlo cómo habla, este, al momento de estar en su personaje de mexicano que está en Estados Unidos. Paca, 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 paca en mi cabaño. Mi cabaño es el mejor por su... ¡Oh! ¡Hey! Llegaste aquí justo a tiempo. Hold on one second. Wait. You are going to love this. I made this just for you. Nunca en tu vida has probado algo tan delicioso, ¿eh? De verdad. Mira, espérame, espérame. ¿Se dan cuenta de este? Como al decir, espérame, espérame. O sea, esto es muy de México y claramente es una persona que ha vivido en ambos países o que al menos ha convivido con personas de México demasiado tiempo también. Y ya sabe estas peculiaridades del idioma. No es nada más como hablar el idioma tal cual, sino... Vaya, a vivir el idioma. Te vas a morir. Muchas gracias. Y a diferencia, ¿escucharon ese no gracias? Suena muy mal. El que le hace de Nacho Varga, que es ese personaje que se ve en pantalla, no es realmente mexicano. Creo que tiene como ascendencia mexicana, pero no... Él siempre ha vivido en Estados Unidos. No es un actor estadounidense. Y se nota mucho al momento de hablar. Huélelo. No me puedes decir que no, ¿eh? Estás loco. Ahí usted pasó, Teme. ¿Cómo? Vean cómo cambia entre español e inglés. Creo que yo no podría hacerlo así durante una escena mientras estoy actuando y recordando líneas. No creo que pudiera hacerlo. Creo que requiere demasiado poder mental. Tony Dalton debe ser un genio. Aquí claramente le está exagerando su acento. Él no tiene el acento así. Ya escuchamos antes. No tiene el acento así, pero le está exagerando un poco, ¿no? Para darle más credibilidad, supongo. Tengo una... Tengo una buena cabeza para números. Esta es la faceta de Tony Dalton en el personaje. Si se dan cuenta, hay una diferencia bastante marcada entre el acento que está fingiendo un poquito en la serie a cómo habla normalmente. Pero es que no tiene nada que ver con otros personajes. De verdad que nada que ver con otros personajes. Creo que la peor parte de que Tony Dalton esté actuando en Better Call Saul es que cuando comparte escenas con personas que se supone son nativas del español y también lo hablan. Oh, le resta bastante a esos actores en la escena porque simplemente es atroz. Mira nada más. Esta escena, escucha cómo está hablando Tony Dalton o Lalo Salamanca en la escena y mira cómo le contesta a Gus Fring. Vas a entender más los subtítulos que lo que dice. Que tal vez le gusta esta mala leche entre nosotros. Se la pasa sentado en su alberca. Asoleándose. Dando órdenes. Mientras tus camiones son los que mueven el producto. Y los salamancas son los que lo protegen. No considero que haya mala leche. ¿En serio? Me encanta sobre todo la cara de Tony Dalton así de... ¿Qué rayos acabas de decir? ¿Eso fue español? Simplemente es muy, muy malo. Los actores que hablan español en Better Call Saul son malísimos en el idioma. Y ese es un problema que a mí me saca mucho de la fantasía. Pero no es el caso de Tony Dalton. A mí, ahora que ya escuché el español de Tony Dalton, siento que... Uff. A pesar de que me gustan mucho las escenas donde está él. Siento que le resta más a las escenas que de por sí ya me causaban conflicto. Ahora las hace peor para mí. Tony, te amo y te odio al mismo tiempo. Mira, aquí te va otra escena donde Tony Dalton le resta demasiado a los otros. A pesar de que uno de ellos realmente sí es nativo del español. Creo que ha pasado tanto tiempo en Estados Unidos que ya no le sale bien. Vamos a ver. Ahora, luego de escuchar a Tony Dalton, escucha el español de este personaje. Le resta demasiado a las escenas en las que está por lo mismo. Aquí en México casi nunca decimos plata, por ejemplo. O sea, decimos dinero, lana, algo así, pero no plata. Vendré toda la emergencia que usted me pueda matar. Voy a abrir un nuevo territorio. Y mantener fuera la competencia. Nuevo territorio. Entonces, no es que hablen mal el español. Pero claramente no son nativos y eso le resta mucho a las escenas en las que están. Ahora me entienden a lo que me refiero, ¿verdad? Ahora vamos a ver a Tony Dalton porque también se volvió Swordsman en la serie de Hawkeye. Vamos a ver la entrevista que le hicieron. A ver qué dice al respecto y cómo habla en esta entrevista. Creo que esta es la que va a ser más interesante para todos ustedes. Creo que tienes los más seguros que mantener. ¿Cómo ha sido? Estoy bastante bien con esas cosas. Solo quedo quieto. Así que cuando me preguntas algo, solo quedo quieto. Ok, esto va a ser muy awkwardos cinco minutos. Exacto. Just joining the Marvel Universe in general, what does that mean to you? It is such a huge deal for so many people. It was great. I mean, you know, what can I tell you? You know, you watch these movies. You know, it's been so many years. And then all of a sudden, you know, you get a call and you're on the set there with Jeremy and with Vera and you're, you know, swinging a sword all over the place. And it's like, how does this happen from one day to the next? Also, we were right in the middle of a pandemic. So, I mean, it's not like anybody was working. So just kind of getting pulled out of that black hole of darkness where you're in your, you know, your house for months with, you know, with the fear of the world ending. And then going into the Marvel Universe and these huge sets and then flying to New York and being able to act again and acting something that's fun and something that's, you know, a little bit light and it's, you know, there's action in it and there's stunts and there's all this stuff. I mean, it was really, I mean, I'm just honestly, to be honest with you, I'm just really thankful, Ash. I mean, it was just, it was just, it's just a wonderful experience. Wow. Es simplemente maravilloso cómo cambia la manera en la que habla, ¿no? E insisto, esa es la manera en la que realmente habla Tony Dalton. Ese es su acento en inglés normal, porque en la serie muchas a lo mejor piensan que lo que hay habla de esa manera, pero no, está actuando, está exagerando porque necesita escucharse más como una persona que vive más en México que en Estados Unidos, ¿no? No al revés. I don't know where this guy's going. He could turn around and be like, I'm the best guy. You just thought I was bad or he could be like, I'm very bad. I don't know. Yeah, it's, it's a thin line. It's a very thin line there. You gotta, you gotta, you gotta surf it. Yeah. There's quite a bit of source material on Swordsman. What was the most interesting thing that you read about him, whether it's in the show or not, just the most interesting thing that you read? Well, I, 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 I love the fact that he was based on, I mean, the character of Jack Duquesne when he was first written in the, in the comic books, based on, um, Errol Flynn, you know, that's, that, that, that was a, that was a big, that was a big plus for me because, you know, there you can just really grab a lot of material from his movies and everything and sort of get an essence of, of this sort of swashbuckler kind of, sort of, kind of, sort of dandy kind of dapper sort of fella, you know. Dandy kind of dapper. O sea, este tipo de palabras y vocabularios que tiene no es normal de una persona que aprendió el inglés, realmente. Son cosas bien específicas. No sé si las vio porque estuvo, pues, obviamente con el personaje del espadachín, ¿no? Pero definitivamente Tony Dalton no nada más tiene un inglés increíble. También el vocabulario y el rango que maneja en el mismo idioma es simplemente genial. Ok, pues ese fue el inglés de Tony Dalton. ¿Qué te pareció? ¿Verdad que está increíble? O sea, a mí yo creo que no conozco otro actor o otra persona realmente que maneje los dos idiomas tan rápido y de una manera tan sucinta como lo hace Tony Dalton. No soy fan de Tony Dalton, de hecho no lo conocía, estoy sincero, antes de Better Call Saul. Sé que apareció en algunas películas en México y demás, pero no, nunca sentí que brillara tanto como lo ha hecho ahora. Y la verdad es que wow, definitivamente el idioma inglés y el español en cómo los maneja, eso le dio el plus. Y es un casting perfecto el de Lalo Salamanca en Better Call Saul porque simplemente le queda excelente el personaje. Y en mi opinión se eleva muchísimo más arriba de los otros villanos de la serie porque él de verdad habla los dos idiomas. Y eso quizá para una persona que no habla inglés o español no le resulta tan molesto escucharlo porque es como que bueno, no sé ese idioma, así que no me saca tanto de la fantasía. Cada vez que escucho eso me recuerda que estoy viendo una serie con Lalo Salamanca o Tony Dalton, le dije Lalo Salamanca con Tony Dalton. De verdad creo que es el personaje tal cual. Ese es el poder y la magia de dominar esos dos idiomas y usarlos de una manera tan intercambiable. ¿Conocen otros actores que sean así como Tony Dalton, de que manejen todos ustedes o más idiomas? Me gustaría que me lo dejaran abajo en los comentarios. Saludos a todos los autodidactas y futuros poliglotas. Class dismissed. ¡Gracias!